Suscríbete y dale a la campanita Muy buenas tardes, bueno, un vídeo muy muy rápido para que veáis o podáis resolver algunos problemas que os podéis encontrar a la hora de cargar scripts Como norma general, si cargáis un script muy potente como puede ser por ejemplo el de trading, inclusive el de hold os puede dar un error general y no se dibuja Entonces lo que hay que hacer normalmente es cargar un script en un gráfico limpio, sin nada En este caso tengo el Oling One V3 pero yo le doy aquí al botón derecho, le digo nuevo gráfico y tengo un gráfico completamente limpio en el cual solamente tengo el volumen A partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a pensar, yo pienso que ya tenéis los archivos y los archivos del Oling One, por ejemplo Vamos a empezar por el Oling One que suele dar y además me lo ha pedido desde nuestra querida Argentina Eduardo, el gran Eduardo Maximizamos el panel Entonces lo que nos sale aquí lo tenemos que borrar Seleccionamos, pinchamos, arrastramos o ponemos el cursor aquí en la línea 7 y borramos todo y le damos a borrar Más fácil para el que no sepa pues le damos a borrar todo Una vez hecho esto yo cojo el texto y le digo edición en el archivo que tengo edición, seleccionar todo lo copio y aquí le doy al botón derecho y le doy a pegar y ya tengo el alert pegado ahora me vengo aquí arriba y le digo guardar ¡Bum! Pues le doy a guardar Oling One Alert by Keno 2 porque como ya lo tengo ¿Vale? Entonces yo no lo voy a guardar ¿Vale? Vosotros le tendréis que dar a guardar y ya se os guardaría Una vez que lo habéis guardado le dais a añadir al gráfico ¿Veis? Y ya está en el gráfico Yo ahora minimizo aquí este botoncito de minimizar ¡Bum! Y ya lo tengo Ahora bien ¿Qué pasa? Habéis visto que nos acaba de cambiar el color de las velas Pues muy sencillo Os venís aquí donde pone Oling One Alert le dais a la ruedecita El ojo es para encenderlo y apagarlo ¿Vale? Pero le dais a la ruedecita Os venís a estilo y le decís Bar Color ¡Bum! Y lo desmarcáis Le dais a aceptar y ya tenéis la barra de colores como queréis Luego si queréis quitarle este color azul raro que tiene aquí pues igual el alert esto esta línea se la podéis quitar ¿Vale? Porque podéis vaciar el histograma y dejar la línea o dejar la línea a las dos cosas yo me gusta dejar el histograma y punto ¿Vale? O podéis cambiar el color al histograma a la línea ¿Vale? Esto ya hay gente que muchas veces pues bueno lo deja transparente eso ya a gusto de cada uno ¿Vale? Entonces bueno en principio el alert es este el problema que os puede dar principalmente ¿Vale? Vamos a cargar ahora por ejemplo si yo tengo esto aquí puedo seleccionar y borro ¿Vale? Como si tuviera otro limpio Vamos a cargar el all-in-one pues el all-in-one igual exactamente le dais a edición en el archivo de texto ¿Vale? Seleccionar todo y edición copiar y ahora aquí le dais con el botón derecho encima y le decís pegar ya está entonces ahora si en todo caso le decís guardar tenéis all-in-one by keno tatata e ibon este como hizo la v3.1 una modificación que hicimos pues con su número pues con su nombre estáis siempre y le podéis dar a guardar ¿Vale? Yo no le voy a dar porque ya lo tengo entonces una vez que le dais hacéis eso le decís añadir el gráfico después de guardarlo ¿Vale? Añadir el gráfico lo añadís al gráfico ya minimizáis aquí y tenéis ya aquí pues todo el all-in-one puesto vamos a quitar el all-in-one lo quitamos ya está el all-in-one entonces el all-in-one normalmente no tiene por qué dar ningún problema cuando hay pocos scripts si hay muchos o si tenéis la versión gratis y ya tenéis cargados por ejemplo el volumen el RSI y una media pues va a decir ¡Eh! Cuidado que no se puede cargar porque solamente podéis utilizar tres ¿Vale? Por eso se generó el all-in-one por ejemplo para que una persona que lo cargue tenga todas las medias del mundo mundial y no necesite hacer nada entonces aquí lo que hacemos es soporte bueno espera en entradas de datos venimos aquí y decimos en la EMA 7 EMA 25 EMA 99 y la EMA personalizada 20 esa sí se queda ¿Vale? EMA 50 EMA 100 EMA 200 se queda y la 200 como está ya repetida la quitamos ¿Por qué? porque yo normalmente utilizo la 50 la 100 y la 200 ya está y la EMA 20 podéis personalizarla podéis utilizar la EMA de 21 o si queréis activar la EMA personalizada y utilizar una EMA de 500 eso ya depende de cada uno y luego en el estilo de color pues a cada línea ¿Vale? le dais el color que vosotros queráis incluso los cruces da igual podéis poner lo que os de la gana ¿Vale? entonces bueno pues EMA 7 EMA 25 EMA 99 si yo si quitáis cosas que no se utilizan el script también va a pesar menos entonces bueno la personalizada si la utilizamos pero yo por ejemplo esta la pongo en naranja que es la EMA 20 la personalizada esta la quitamos y bueno más o menos los colores son similares ya cuando se hizo pues y ahí está ya tenemos la de 200 la de 100 la de 50 nuestra línea nitro la EMA 20 y nuestra línea de medias que es esta roja y verde que es la que está trabajando ¿Vale? es muy fácil y a partir de aquí no hay más veis que os aparecen aquí cosas no disponibles tales son cosas que no están activadas y por eso no están disponibles si activas absolutamente todo pues te marcará los números de cada cosa esperamos que eso lo mejor es hacer así y son menos datos que tenéis en pantalla la pantalla está más limpia con cualquier script por ejemplo no sé si lo tengo por aquí yo este no aquí ¿Vale? este script igual este script chupa bastante entonces cuando lo cargáis por primera vez tenéis que tener lo ideal es que no tengáis ningún script cargado actualicéis la página y sea limpio y luego ya cargáis el volumen o los scripts que queráis si es da fallo porque muchas veces si el ordenador es potente si tenéis suficiente memoria no hay ningún problema yo por ejemplo en mi caso no tengo no tengo ningún problema para cargarlo ¿Vale? es simplemente eso con el otro que no sé si lo tengo por aquí cargado pues no no lo tengo pero vamos que no importa para cargar los scripts que tenéis por invitación le dais aquí a indicadores o a lo mejor os aparecen indicadores depende de como tengáis el menú ¿Vale? o la F le decís scripts que requieren invitación que están aquí ¿Vale? y es el hold by que no por ejemplo pues bueno pues cargáis el hold by que no ves que ahora mismo todavía no está no está trabajando ahora sí ya ves ya tenemos aquí vendelo para gestión cuatro horas en cuatro horas aunque te da algunas cosas buenas no está midido para cuatro horas ¿Vale? está hecho para diario ¿Vale? esto sí esto sí estamos desde que nos dio la venta todavía no nos ha dado una entrada para trading si nos dio entrada hizo esta subida pero para lo que es hold en sí nos dijo aquí que vendiéramos y todavía no nos ha dado entrada entonces ya os digo para cada uno de ellos cada uno de ellos tiene sus peculiaridades este es para holders este otro es más para scalpers y trading a corto plazo pero normalmente cuando se os pone no algo como que no tiene permiso o cosas así es porque tienes demasiados scripts ya cargados scripts indicadores ¿Vale? a lo mejor no tienes ninguno ¿Vale? y resulta que vamos a quitar el de hold aquí tengo normalmente el de trading y resulta que tienes no te has dado cuenta tienes el volumen tienes RSI y ya que si una media pues ya está ya son los tres eso es lo que tiene la versión gratis ¿Vale? pero en el momento que le cargues el cuarto te va a decir ¡eh! que no puede y poca cosa más lo importante para mí creo que era esto de copiar y pegar los códigos si alguno de los que sois nivel 2 o 3 o sea los que sois Kriptomaniac o Kriptomentor o alumnos no tenéis todavía el All-in-One V3 me mandáis el correo electrónico y yo os lo envío totalmente gratis así que poca cosa más porque es que los scripts no dan y ni deben dar mayor problema funcionan perfectamente en la versión móvil y los de invitación si lo hacéis de la versión móvil pues ya sabéis vais a indicadores y lo cargáis exactamente igual o sea no tiene no tiene ningún misterio más allá de eso si queréis cargar otro indicador vale como le ha pasado a gente es que no sé cómo pues aquí indicadores y en técnicos podéis buscar lo que queráis vale por ejemplo si queréis un RSI pulsáis RSI ya lo tenéis aquí índice de fuerza relativa pues lo pulsáis y ya lo tenéis a partir de aquí lo configuráis con el color que queráis el RSI yo normalmente me vengo aquí y le digo estas me las quito no me valen para nada no las no las utilizo vale las bandas bollinger y todo esto que hay no las no las utilizo el Apple Lover sí vale y a partir de aquí en entradas de datos yo le digo 21 yo utilizo el de 21 vale a no ser que vaya a a no ser que vaya a utilizar un 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 trading en muy corto plazo si voy a trabajar en menos de una hora o cuando vais a hacer scalping en 5 minutos incluso tenéis que poner la media de 7 14 y 7 vale pero para trading de 4 horas en adelante yo normalmente utilizo el RSI de 21 vale a partir de eso ya sí que lo puedo sí que lo puedo cambiar eh y esos y todos esos están ahí vale en técnicos venís a guía técnicos y podéis ver hay un montón hay un montón vale luego si tenéis el el de perfil de volumen si venís aquí a perfil de volumen el de el rango visible del perfil de volumen es genial es el que utilizamos mucho eh aquí eh lo tengo aquí vale eh aquí vale para ver un poquito el volumen que hay en cada zona si podemos estar en una zona de soporte si no eh veis que aquí hay más volumen en este hueco no hay volumen aquí hay más volumen como resistencia aquí en este hueco en el volumen en lo que vemos visible rango visible significa lo que vemos en pantalla del valor pero si yo me pongo en diario veis como cambia la cosa estamos en una zona en el que ha habido un mogollón de movimiento de volumen ¿por qué? venga si vamos a ponernos inclusive así ¿por qué? fijaos bueno fijaros aquí bueno es que aquí estamos en la zona de 20.000 vale pero si nos ponemos así vemos que toda esta zona ha tenido un mogollón de volumen por debajo de él no hay hasta la que hemos visto como crecía 20.000 por eso porque ya tuvo en su día volumen pero de 20.000 fijaros hasta la zona de los 28 aproximadamente todo este margen aquí no ha habido volumen ¿por qué? porque subimos súper rápido sin parar entonces por eso se interpreta que aquí no hay un hueco hay un hueco de volumen de momento importante estamos en una zona en la que ha habido bastante volumen ha habido bastante pelea por esta zona en la que estuvimos bastante tiempo había un poquito por esta zona pero aquí estuvimos bastante tiempo con lo cual acumulamos bastante volumen ahora estamos volviendo acumular volumen y va a ser una zona que va a ser muy 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 fuerte en su momento no sé si la vamos a perder eso no lo sabe nadie ¿vale? nadie sabe las jugadas que nos tienen preparadas las ballenas pero ya os digo que de momento hay mogollón de volumen así que bueno solamente era esto que ya que me lo habéis pedido pues lo hago en un vídeo aparte y listo que listo si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios y con mucho gusto os contestaré como digo siempre invertir con mucha cautela y luego nos vemos en análisis chao 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 chao